Hola, saludos, saludos, acá desde el Largo de Monero, Jalisco, capital del espíritu provinciano, un abrazo para todos los que están viendo este video, corre y se va Más peso, y piensa Ay, no se escuchan lo que dicen Ay, no se escuchan lo que dicen Ay, no se escuchan ¿Me oyes? Ay, no se escuchan 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 Para todos los que me están recomendando en esta publicación Así es, aquí estamos asesorándonos Para cuando quieran, lentejita y fricolito Yo era fricolito Hasta luego Ay, no se escuchan Ay, no se escuchan